No me está entrando nada en el micrófono, ya. Bueno amigos, estamos de regreso, estamos con Patty Rivera, directora nacional de Mary Kay, una empresa de cosméticos, que bueno, ahora sabemos que lo que más se vende en los tiempos de crisis en el mundo son alcohol, cigarros, y que creen cosméticos, eso es algo que me ha dejado, Patty, me has dejado pasmado, pasmado, no pensé, digo, se ve que conoces tu negocio, pero sí, sí me impresiona, yo nunca hubiera pensado que cosméticos. Platícanos un poquito, sigue con esta parte del vínculo del universitario, bueno, la universitaria, con una carrera, con una oportunidad de desarrollo en Mary Kay, platícanos un poquito más de casos, platícanos, tú prefieres una persona que haya tenido universidad, o bueno, no prefieres porque son independientes, son independientes, ahora sí que a ti no te toca como resultados, pero en tu empresa da mejores resultados una empresa, una distribuidora, vamos a llamarle, ¿no? Consultora. Una consultora con carrera universitaria o una consultora que no tiene carrera universitaria, no sé. Yo te diría que no tiene que ver, no tiene que ver porque tiene que ver con entusiasmo, con compromiso y con ganas de lograr cosas en la vida, porque tengo los dos casos, tengo universitarias y tengo personas que no tuvieron una carrera y con muy buen éxito. Entonces, yo sí creo que es lo que tienes adentro. Un papel no te dice de lo que eres capaz. Es como, inclusive un arquitecto que te hace tu casa, no sabes si fue el de seis o el de diez. Ah, pues sí, sí. Entonces, es lo mismo. Entonces, no necesitan papeles, pero sí les va a ayudar en la cuestión de la visión, en la visión de la empresa. Y hay universidades que específicamente ya tienen ahora sus incubadoras de empresa. También hay, por ejemplo, el caso de la hija de una compañera. Ella es de una compañera que estaba haciendo su tesis y la hizo basada en el negocio Mary Kay. Y sus compañeros le preguntaron, bueno, y si es tan bueno, ¿tú por qué no estás adentro de Mary Kay? Ella daba el caso de su mamá. Y ella dijo, sí, tienes razón, es la mejor empresa. Y bueno, es una superdirectora. También ella tiene otra hija que fue universitaria y tiene un negocio muy exitoso. A nivel universidad, porque inclusive desde preparatoria, tenemos algunos casos de chicas que están en preparatoria. ¿Se ayudan a pagar sus estudios? No, y me imagino que ya después de ver los resultados en la práctica, pues ya es muy difícil que se... Es dinero. Además, como ves dinero de inmediato, entonces ya no te esperas a más. Y sí, siguen con su carrera, por supuesto. Yo siempre he dicho que el título es para darle gusto a los papás, ¿no? Bueno, tú tienes una hija. Mis tres hijos son independientes. Sí, los tres son universitarios. Ya te dieron el gusto. Tengo un hijo comunicólogo, muy exitoso. Tengo un hijo que estudió Derecho, aunque se dedica a otra cosa, a la organización de eventos. Y mi hija vive en Estados Unidos y está dentro de Mary Kay. Ajá. Wow. Pues, bueno, este negocio lleva 25 años, como nos ha comentado Patty. Lleva 25 años aquí en México. Y, bueno, pues es un negocio que se ha desarrollado muy exitosamente. ¿Cuántas vendedoras o, cómo dices? ¿Consultoras? ¿Cuántas consultoras tiene ya Mary Kay en México? 300 mil. Ah, pues son muchas, ¿no? ¿Para un país de cuántos millones? Somos 112. ¿Qué porcentajes? 300 mil a... Pues sí, sí. Harto poquito, ¿no? Sí, muy poquito. Harte a poquito. Sí, necesitamos muchísimas. Ah, mira, mira. Entonces, bueno, pues es un negocio que está en crecimiento. Amigos, parte de, 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 pues de estar en la universidad, como dice Patty, es la parte de la visión. Ciertamente tienes una visión. Ahorita, pues uno empieza a hacer números, uno empieza a hacer cifras. Hay, creo que, si no me equivoco, es el 51% de mujeres en México. Entonces, pues ahí hay un potencial de desarrollo, de desarrollo de una empresa, de desarrollo personal. Es, es, es un, es un proyecto interesante de vida porque, pues hoy día, ciertamente está el punto de que uno quiere, no tanto estar ya vinculado, anclado a una empresa. Aún no quiere desarrollarse y no tener los límites que te, que te impone una empresa, sino ponerte tus propios límites. Esos límites se sienten diferentes. Y bueno, Patty, pues esto tú lo has experimentado de, 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 de viva voz. Eh, ¿cuántas personas que entran? Ahí te va, ahí te va una pregunta medio rara. ¿Cuántas personas que entran a Mary Kay no perseveran? ¿Y por qué no perseveran? Fíjate que es curioso, pero a veces no perseveran porque la gente a su alrededor les roba sus sueños. ¿Cómo, cómo es esto? Sí, por ejemplo, me ha tocado el caso de alguna persona que entra con mucho entusiasmo y en su casa le dicen, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que te van a dar un coche? ¿Cómo crees que te van a mandar de viaje? Y las empiezan a hacer dudar. Yo he visto que la, que la, que la deserción es por la duda que le siembran las personas cercanas, que pueden ser sus familiares, que no conocen del negocio. Ajá. Eh, o, o personas allegadas, amigos que les empiezan a decir. Esa es una y otra es que no están a veces preparadas para el no. Si alguna persona les dice que no, que no, que no, que no quiere el producto, no quiere el servicio, no quiere entrar a la compañía, eh, se derrumban. Porque, pues, tú sabes que de niño has recibido miles de nos y ahí te salen como, ahí te sale esa parte del no, a flor de piel. Pero trabajamos mucho con ellas precisamente en la parte de los cursos de la autoestima. Ok. Para que vayan pensando ellas, ¿no? Vayan dándose cuenta del gran valor que tienen. Ajá. O sea, tú preparas a, a, a una persona, a una mujer, eh, adolescente, eh, casada, empresaria, etcétera, para, eh, resistir los nos, resistir los golpes de, no se puede, de, eres mujer, de, de, etcétera. Sí, todo lo que sea. Calladita te ves más bonita y todo, todas esas grabaciones que traemos por ahí. Mejor dedícate a tus hijos. Qué difícil, lo por qué mejor no ejerces tu carrera, tanto quemarte las pestañas. Yo he escuchado que hay tanto quemarte las pestañas y, y yo ahora lo veo que, por ejemplo, mi vocación es ser maestra y yo sigo siendo maestra en Mary Kay. Entonces, tu vocación siempre la vas a llevar a tu negocio. Y, y como tú sabes, los grandes millonarios se han hecho en los negocios, no en los empleos. Bueno, amigos, esta plática con Pati es adorable porque es una lección tras otra. Miren, aquí, se está, se está riendo nuestra, nuestra colaboradora de mesa, de que, bueno, pues sí, ciertamente, ciertamente, eh, todos, aquí en la Nahuac, aquí en la Nahuac, eh, la mayoría de los muchachos quieren salir a ser sus propios jefes, quieren salir a, a ser sus propios, eh, 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 dueños, ¿no? Dueños de sí mismos, ¿no? Tenerte el tiempo, eh, por ejemplo, mañana es puente, eh, dices, sabes que yo me voy de puente de mañana a lunes. Y otros dicen, no, es que nada más es el jueves. Eh, bueno, son las diferencias, ¿no? Son las diferencias, ¿no? Son las diferencias de, de ser tu propio jefe o de ser empleado de alguien, ¿no? Eh, que, bueno, ser empleado no tiene nada de, de malo. Este señor, este señor que, eh, se me escapa el nombre ahorita, que fue empleado de Slim, pues hoy tiene una bola de aeropuertos y, 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 y tiene una de las fortunas más importantes del país, ¿no? Y sí, y bueno, fue empleado, ¿no? No, todos empezamos como empleados y ahí aprendemos. Así es, así. Entonces, en esta parte de la escuela, de, de Mary Kay como escuela de negocios, ¿qué has visto tú en, en tu experiencia? Bueno, hay algunas que abren después, algunas restaurantes o algunos, eh, no sé, estéticas. ¿Qué, qué has visto tú en este sentido? Fíjate que, que Mary Kay es un negocio tan completo, que realmente no. Aunque nosotros tenemos la, pues la gran oportunidad que se llama Un Gran Futuro, que ya como directoras nacionales, al llegar a 65 años de edad, ya puedes tomar el retiro. Entonces, sí, ya, ya puedes pensar en, en toda esa experiencia, llevarla y aterrizarla en, a mí, por ejemplo, a mí me gustaría, en un futuro, tener así como un centro de ayuda para la mujer o algo así. Ok, ok. Y la parte esta de, de ayudar, tú sabes que también me gusta esa parte de estar en lugares de ayudar. Sí, 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 tú eres muy, muy, muy filantrópica. De ayudar. Oye, acabas de mencionar un tema que no lo quiero dejar fuera. Mucha gente se está retirando muy temprano, a muy temprana edad, y muy temprana edad son los 60 años. Pero hoy día la gente vive 80, 90 años. ¿Qué está, qué, qué está pasando con la gente de la tercera edad de Mary Kay? ¿Cuánta gente tienes? Se están acercando mucho a tu empresa, gente de la tercera edad, van creciendo, va aumentando eso. Que bueno, la gente de la tercera edad hoy las veces 65 años y son guapérrimas. No, no, no. ¿Qué pasa ahí? Y una mujer a los 60, 70 años todavía tiene muchísimo que dar. Sí, sí. Entonces están las puertas abiertas. ¿Y está ingresando mucha gente de este sector? Bueno, no mucho, pero está ingresando muchísimo más la gente universitaria. Ok, ok. Pero bueno, sí hay la posibilidad de que se acerque una persona de la tercera edad a Mary Kay. Sí, si alguien tiene a su abuelita que quiere trabajar con mucho gusto, la capacitamos. Ah, bueno. Amigos, pues esta es una empresa, esta es una empresa que toca todos los ámbitos. Y señoras de la tercera edad, no se derrumben en su casa con que pues ya acabó su vida y ya nada más están esperando la muerte. Ya no, ¿eh? Bien, invitamos a una señora de cuestiones geriátricas y nos dijo, se han reducido entre 10 y 15 años la edad promedio. La persona que hoy día tiene 60 años, quítale 10 a 15 años. ¿Por qué? Por cuestiones de salud, porque la alimentación ha mejorado, las medicinas han mejorado, se hace más ejercicio. Hoy día una mujer de 60, 65, 70, 75, hasta 80 años, quítenles 10 a 15 años porque esa es su edad real. Son gente que se avienta escaleras, tiene a veces mejor condición, las ves tú jugando tenis y dices, oye, pues ¿cuántas señoras tienen? No, pues yo tengo 80, yo tengo 82, yo tengo 85. Y dices, wow, está evolucionando nuestra sociedad en ese sentido, ¿no? Y a veces esa gente se aburre en su casa, no sabe qué hacer, no tiene actividad. Bueno, con una opción de este tipo, con este tipo de empresas, pues te dan la oportunidad no solo de estar viendo la tele o estar jugando tenis, también puedes llegar y trabajar y hacer un patrimonio. ¿Se puede hacer un patrimonio a los 80 años? Claro que se puede hacer un patrimonio a los 80 años, ¿no? Platicamos un poquito de esto. No, imagina.